Hola soy Candé, bueno bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a hacer un video que se llama El Tag de Youtube Pero antes que nada Quiero decir que este video Es una colaboración con el canal De Josefina Romano Que me gustaría Mucho que se pasen por su canal Que se suscriban y que también vean su video Les voy a dejar el link Voy a tratar de dejarse el link del canal En la descripción Pero igual les voy a dejar el nombre Por si no puedo dejar el link Pero bueno Acá abajo en la descripción para que se pasen Le den like y se suscriban Y bueno ahora si, sin más nada que decir Vamos a empezar Fue el primer canal al que te suscribiste Si no me equivoco fue el canal de Metropop TV o Metropop Que eran unas chicas que hicieron Unos videos que me encantaban Entonces si no me equivoco fue ese ¿Me cancelaste alguna suscripción? Si Por diferentes razones pero no ¿Me esticaste sin ideas para grabar? ¿Verdad? Si O sea no como sin ideas Pero tal vez el video que estaba pensando grabar No era el que El adecuado para el momento O esas cosas Pero si digamos que De alguna manera me quedé sin ideas ¿Verdad? Por un lado me importa y por el otro no O sea Me importa porque no me gustaría estar haciendo videos Para que nadie me mire Digamos de alguna forma Tomarme el esfuerzo de editarlos Y toda la cosa Para tener dos suscriptores Y por el otro lado Si me importa Porque Porque Y por el otro lado Me gusta tener más suscriptores Porque me gusta que más gente Me mire a que a más gente le guste lo que hago Y bueno Por un lado me importa Por lo que dije Y por el otro no En verdad Es como algo normal Pero No sé si me explico Verdaderamente En verdad no me estoy explicando Pero no me importa ¿Está bien sin YouTube? Digamos decir algo así como Que sí No sé Es algo como medio raro Pero bueno Digamos que tuve así como Algunas conversaciones Con algunas chicas Con algunas YouTubers Pero más que nada Hablé por preguntas Que me hacían ellas O por Aguir colaboraciones Pero con pocas palabras Te das cuenta Que son chicas muy buenas Y todo eso Igualmente no tuve mucho Mucho así como Hablando mucho Pero así Igualmente porque no paso Mi WhatsApp Y esas cosas Pero Podríamos decir algo así Como que Sí Más o menos ¿Cae mal Alguien de YouTube? Yo creo que así Como a todas las personas No puede Puede ser muy raro Que todo el mundo Te caiga bien Probablemente haya Una personita Que te caiga mal Pero sí Creo que como cualquier persona No voy a dar nombres Igualmente no es alguien Específico Tal vez es un grupo De personas Que hace tal videos Y bueno Sí Y bueno Eso ha sido todo Por el video Espero que te haya gustado Muchísimo Si fue así Por favor Dale like Suscríbete Y comenta Acuérdate de seguirme En todas mis redes sociales Desde Instagram Twitter Snapchat Y Vine Que de todas formas Van a estar en la descripción Por si No entendiste algo O por lo que sea Y bueno También acordate De pasarte Por el canal de José Que es Josefina Romano Que de todas formas Va a estar en la descripción Para que Lo busques Y bueno Ahora sí Damos por finalizado Este video Y los despido Nos vemos Hasta el próximo Chao Chao